Muchas gracias, pues, a la CUT por la invitación. Me es muy grato estarle hablando a la Central Unitaria de Trabajadores y a los trabajadores colombianos. Saludo eso en primer término. Soy amigo de esa causa y lo digo sin ambajes y es de verdad que me la he pasado la vida respetando las luchas sociales y de los trabajadores colombianos. En segundo término, esto. Yo diría que aquí hay dos crisis o es la misma, pero hay que separarla por las razones metodológicas o no se engañen. O sea, la crisis ya era muy grave en marzo. ¿Por qué insisto en esto? Porque el duquismo anda con la mentira de que es que tan de malas el doctor Duque, como iban de bien las cosas y tan de malas que le aparece el coronavirus. Eso es falso. Todas las cifras demuestran que estábamos en una crisis muy profunda y agravándose. No tenemos tiempo para dar los datos, pero se puede demostrar hasta la saciedad. Entonces, lo que hace el coronavirus es echarle como sal a la llaga y a la tragedia nacional. Esa es la realidad del asunto. Y atender esa crisis con la misma concepción económica y social y política que venía antes de la crisis, que no es otra que la lógica neoliberal del libre comercio, de sometimiento a las orientaciones del consenso de Washington, del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, o sea, de los grandes poderes externos. Entonces, lo que hace el coronavirus es destapar todas estas lacras sociales de pobreza, de hambre, de fallas estructurales del sistema de salud montado sobre la lección y el neoliberalismo. Y, digamos, eso es lo que tenemos al frente. Repito, es una sola crisis, pero hay que enfatizar esto ahora. Su atención tiene dos partes. La primera parte es la crisis en la que estamos, o sea, el incendio. ¿Cómo apagar el incendio? Bueno, todos los países del mundo están haciendo lo mismo. Plata y plata del Estado, del gobierno nacional. Plata y plata y plata y plata y plata del Estado para los viejos pobres, los nuevos pobres, para los nuevos desempleados, los viejos desempleados, para respaldar el aparato productivo que se está hundiendo. Y esa es la base del mejor empleo nacional, el que más garantías laborales ofrece. Pero el presidente Duque y Carrasquilla han asumido una actitud cicatera frente a esto. Colombia es de los países del mundo que menos gasto del Estado está haciendo para estos efectos. Es más, cada vez se descubre más que una cosa es lo que cacarean y aprueban o dicen aprobar y otra cosa es lo que de verdad se traslada y acaba de darle contra la Procuraduría los datos de la salud. Entonces, digamos, eso es lo que tenemos al frente. Bueno, y lo otro es, bueno, y en el mediano plazo, ¿qué vamos a hacer? Porque el país va a salir mucho más averiado de lo que ya venía con esta crisis. Y ya el doctor Duque, desilusionando a quienes creen que el mundo iba a cambiar solito, que porque la tragedia del coronavirus había destapado todo el drama del neoliberalismo y el libre comercio y de la globalización impuesta por las grandes potencias. O sea, ya el doctor Duque y los grandes poderes globales dijeron que no cambian nada, nada. O sea, si Colombia en marzo hubiera sido Alemania, se les ocurren más cambios a estos personajes. Y si el mundo fuera un mundo perfecto, los señores Trump y los jefes de las grandes potencias estarían proponiendo más cosas. No. Está clarísimo, clarísimo que no van a cambiar nada de fondo, que las grandes potencias van a utilizar, empezando por Estados Unidos, van a utilizar esta crisis, es para ver cómo nos acaban de quitar hasta la última de las muelas, sometiéndonos a todo tipo de intercambios desiguales. Y el doctor Duque montado ahí. Está perfectamente claro que viene la reforma laboral que tenían montada, la reforma pensional, la privatización de Ecopetrol, una reforma tributaria contra los pobres y las clases. O sea, ellos no mueven un dedo. Como dicen ellos y decimos nosotros, las crisis son una oportunidad. Lo que pasa es que para nosotros la oportunidad es ser para el cambio y la oportunidad para ellos es seguir haciendo lo mismo en lo que les va tanto también. Es un problema del enfoque. Y me detengo en esto porque si uno no aclara las causas de los problemas, no puede encontrar las soluciones. Aquí el que crea que va a arreglar a Colombia sin meterle la mano al modelo neoliberal y a los TLCs y a toda esta política retardataria impuesta desde afuera, o sea, sin hablar de soberanía, aquí no se arregla nada. Es mi posición, es la posición del polo democrático y alternativo. La acabamos de confirmar en un evento que hemos hecho. Y al mismo tiempo, claro, la lucha social que se tiene que hacer pues en dificultades, en medio de dificultades muy grandes porque en esto de la pandemia tenemos que cuidarnos. Y hay una dificultad, pero no podemos perder de vista esa lucha social, democrática, civilizada, sin destruir propiedad pública ni privada, sin auspizar violencia, o sea, con sabiduría y actitud democrática para adelantar esas luchas. Bueno, por último, agrego eso entonces. El 21 de enero de este año yo anuncié mi aspiración a la presidencia de la República. Pues, cosa que por supuesto tiene que ser un trámite, eso es en el marco del polo, el polo irá tomando sus definiciones, pero digamos, yo tenía todo el derecho a plantear mi aspiración y la planteé el 21 de enero. Y lo que propuse el 21 de enero fue una cosa que llamé un gran pacto nacional. Gran pacto nacional. Eso fue lo que dije el 21 de enero de este año. ¿Y por qué gran pacto nacional? Porque los grandes poderes que tenemos al frente son tanto, tan grandes. Es tal el desastre del país, el atraso del sector productivo, la pobreza, la miseria, la ruina del sector empresarial, la destrucción del agro, de la industria. O sea, toda la crisis de la falta de modernidad de Colombia, porque este es un país premoderno con un desarrollo capitalista absolutamente insignificante y ridículo, de donde se originan buena parte de sus males, incluida la violencia, la corrupción, tantas cosas que podríamos mencionar. Para enfrentar un problema tan complicado, si no es con una unidad de una amplitud descomunal, no es posible atender esto. No es posible. Entonces, también en esos días dije una cosa. El gran pacto nacional empieza por hacer un pacto social en el que quepamos todos los colombianos. Un pacto social que apunte a un programa que atienda las necesidades de los sectores populares urbanos y rurales, pero también las necesidades de las clases medias y también las necesidades del desarrollo empresarial. Este no es un proyecto que yo estoy planteando para atacar la propiedad privada, ni para estatizar la economía. Eso no, eso sería un absurdo total, porque no puede haber pacto nacional. Usted no puede proponer un gran pacto nacional si lo primero que dice es que le va a quitar las cosas a algunos. Eso si no funcionan las cosas. Estos son cosas que ya están entendidas por la humanidad. Es lo que acaba de ratificar el polvo en un evento que hicimos. Vamos a hacer el pacto y el acuerdo más amplio que podamos hacer. Ahora eso es un trámite, no es para mañana y todo, pero esa es la concepción que me anima. Y a partir de ese pacto sobre hechos sociales, la educación, la salud, no voy a entrar en los detalles, el medio ambiente. Es decir, producir y producir y producir empleos, es decir, producir y producir y producir riqueza. No se puede hablar de lucha contra el desempleo, que es uno de mis aspectos fundamentales, porque eso es un drama muy grande, si no creamos las fuentes del empleo. Es que normalmente se utiliza una frase mal utilizada, que es creemos empleo. No, no, se crean son las fuentes de empleo en el agro, en la industria, en los distintos sectores. Todo en la visión antineoliberal, o sea, confrontados con la ley 100, con la privatización de la educación, con la desigualdad social, los impuestos los tienen que pagar los que más tienen. Bueno, todo eso lo sabemos más o menos de memoria y más en esta instancia. Y a partir de esos acuerdos sobre qué es lo que queremos hacer con Colombia. Claro, eso incluye una lucha anticorrupción, una defensa de la democracia, la consolidación del proceso de paz, avanzar en nuevos procesos de paz, el monopolio del Estado sobre la fuerza, claro, pero una fuerza democrática, civilizada, respetuosa de los derechos humanos. O sea, todo lo que es, en cierto sentido, los aprendizajes que ha hecho la humanidad en los últimos 200 años. Y a partir de eso, pues unos acuerdos políticos que también tendrán que sufrir un proceso como es todo, porque aquí no se trata, pues, de que entonces uno arme su jeringa y entonces vaya y ponga la inyección. Esas son cosas que habrá que irlas conversando con un propósito que es el supremo. Es que Duque no elija un sucesor de esa misma estirpe, o de ese mismo lado, o de esa mismo, los mismos con las mismas, llamémoslos de esa manera, que es la gran confrontación que va a haber en el 2022, ¿no? Si se reeligen las mismas políticas o si cambiamos las concepciones y, por supuesto, las personas a las que les toca el trabajo del gobierno. Bueno, se podrían decir muchas cosas, pero en el tiempo breve que hemos tenido, espero haberme ajustado a esto. Muchísimas gracias y un saludo a todos los trabajadores.